de compañías conectadas interactuando día a día, generando más información o más transacciones que lo que te puede generar Amazon, Ebay y Alibaba juntas. Entonces, de ese nivel de información, de ese nivel de capacidad de redes es la que nosotros estamos viendo. Otra cosa muy sencilla es el tema de movilidad. Hoy en día hay más de 7 millones de teléfonos en el mundo, posiblemente ya más de la mitad de la edición de smartphones, generando información de todo tipo, cambiando, revolucionando drásticamente la forma en que actuamos como personas, como actuamos laboralmente y obviamente profesionalmente. Y también otros conceptos que están sobre la mesa que son para cloranumbre. La forma de adquirir las aplicaciones o tener acceso de manera personal o de manera de punto de vista de negocios de cada día más funcionalidad que puede ser no solamente para las grandes empresas, sino también para las pequeñas empresas. Entonces, mucho concepto. La verdad que no voy a entrar en el acuerdo de ello, solamente para la explicación que tengo, pero sí hay muchas cosas para reflexionar en lo que el mundo nos está marcando desde el punto de vista personal, desde el punto de vista del ámbito laboral. Eso, sumado a algo que llamamos la hiperconectividad, es lo que está básicamente cambiando y llevándonos a un modelo de negocio distinto. Y eso es lo que yo quiero presentar durante la mañana de hoy. Para llevarnos hacia allá, quizá un poquito de historia, sin detener mucho acá, pero sí para entender algunos conceptos. O sea, el primero, pues obviamente, de dónde vienen las distintas economías hoy en día. Desde la economía, no sé, de la caza, pesca, recolección, de la mano de obra es lo más importante, pasando por la revolución agraria, donde la tierra es lo más importante. Llegábamos solamente aceleradamente a lo que es la economía industrial, donde el capital era lo más importante. Ahora, todas las economías han tenido, tal vez, dos interpretaciones desde dos puntos de vista. Uno es el impacto que ha tenido en la forma de hacer negocio, y el otro ha sido el impacto en la vida de las personas. Entonces, por ejemplo, la revolución industrial, el impacto de los negocios es la masificación de los productos, ¿no?, la distribución, digamos, de los productos con un capital.